Hoy pondré voz a las animaciones de Alan Becker. Dale al botón Me Gusta y se volverá azul. ¡Disfruta el video! ¡Quedan cuatro minutos! ¿Por qué estoy tan cansado? Más les vale terminar a tiempo porque los voy a calificar. ¡Mi camión va a ser el mejor! ¡Frutas! Estoy confundido. ¿Dos ruedas y es gris? Está bien, le puse gris. También un poquito aquí arriba. El mío es el mejor. Entonces, si tiro de la palanca... ¡Eso es! Tengo que seguir construyendo. Necesito... No, debo ganar el premio. ¿Cuál banner debería elegir? Tal vez algo... No, nada mal, aunque está algo feíto. ¡Oh! Se acabó el tiempo, chicos. Espero que estén listos. Muéstranos tu cosechadora. ¡Es la cosechadora mítica! Sí, a mí se me ocurrió. ¡Ey! ¿Ven ese trigo de ahí? Si tiro de la palanca, caerá justo en mi mano. ¡Sí! El mío merece ganar el trofeo. Sí, mira esto. Es increíble. Está bien. Nada mal, Papu. Entonces, ¿estás listo, Verde? Sí, síganme, chicos. ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? No lo puedo creer. ¿Qué? ¿Cómo es posible este suceso? Sí, es una locura. Verde eres el ganador de este concurso de construcción. Gracias, Naranja. ¡Genial! ¡Gané! ¡Sí! ¡Para pam, para pam! Chicos. ¡Para pam, 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 pam! ¡Para pam, pam! ¡Bien! ¡Lo logré! ¡No! ¡No arruinen mi obra! Oye, Naranja, ¿el siguiente puede ser un robot de juguete, por favor? ¿Puede ser? Genial. Sin duda, esta será la batalla más emocionante. Así que una vez escriba esto, podrás elegir la imagen que quieras. Bueno, supongo que cualquiera de estas sirve. ¿Cuál se ve mejor? Creo que elijo esta. ¡Sí! ¡Esto será divertido! Muy bien, chicos. Preparen cebollas y el cronómetro. Ok. Aquí vamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! El mejor de todos ganará un trofeo otra vez. ¡No te duermas! ¿Por qué estoy tan cansado? Los robots son muy sencillos. ¿Quién eligió esta tontería? ¿Cómo berenjenas haces un robot? ¡Estoy tan emocionado! Esto va a ser requete fácil, sobre todo con pistones y slimes. ¡Se acabó el tiempo, chicos! ¡Suelten esos bloques! Rojo, tú primero. Hola, Rojo. Y chicos, este es mi robot. Ah, muy bien. Ahora le toca amarillo. Trabajé muchísimo en el mío. Miren, incluso hace cosas de redstone con pistones. ¿Qué les parece, chicos? ¡Genial! ¡Eso es increíble! ¡Me gusta! Estoy de acuerdo. Mi redstone es el mejor. En realidad, esto fue bastante regular. Te doy cinco de diez. Chicos, vengan a ver el mío enseguida. A continuación, el trabajo de azul. A ver, azulejo. ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Dejen que les enseñe el mío! ¡Desapareció! ¡Se marchó como mi papi! ¡Ah! ¡Y se fue como tu oportunidad de ganar! ¡Sí, jefe! ¡Ven aquí, chiquitín! ¡Ah! ¡Oh, volvió! ¡Choca esos cinco, bro! ¡Ah, sí! ¡Preséntate! Hola, me llamo Robotín. ¡Oye, Robotín! ¡Haz el baile tonto que hiciste! ¡Ese es el baile tonto que hice! ¡Ya, para qué me esfuerzo! ¡Ganaste! ¡Buen trabajo! ¡Robotín! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Oto de defensa activado! ¡No! ¡Sí, ya valieron queso! ¡Es la última ronda! ¡Tengo que permanecer despierto! ¡Por favor, no te vayas! ¡Por favor, no te caigas! ¿Eso es un oso saludando? ¡Espero terminará tiempo! ¡Ogano! ¡Mi nombre no es Mickey Bane! ¡Los osos son mi animal favorito! ¡No puedo perder! ¿A quién le gustan los osos? ¡Son raros! ¡Todo el día comen gente! ¿Cómo puedo? ¡Sus patas son negras! ¡Tengo que cambiarlo! ¡Esto se ve muy bien, a decir verdad! Después de esta ronda, voy a buscar una hamburguesa de Max... ¡Ah! ¡Es un fantasma! ¡No! ¡Ayuda! ¡No me mates! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Salude, Gaviosito! ¡No está mal, Rojo! ¡Me gusta! ¡Sí, es genial! ¡Te quedó bien, Rojo! ¡Gaviosito, chicos! ¡Mi oso es el más hermoso! ¡Y se verso sin esfuerzo! ¡Incluso tiene placas de presión! ¡Puedes pisar! ¡Ayuda! ¡Y miren, abre la boca! ¡Además, no solo abre la boca! ¡Te saca la garrita! ¡Sí, es increíble! ¡Me encanta! ¡Bien hecho, Azul! ¡Sí! ¡Está difícil ganarle a este! ¡Por último, está verde! ¿Qué ha pasado? ¡Ni siquiera la terminó! ¡Sí! ¡Qué falta de profesionalismo! Bueno, síganme, chicos. ¡Enunciaremos al ganador! ¡Sí! ¡El ganador es... ¡Azul! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Gracias, mamá y papá, por creer en mí! ¡Gracias, mamá y papá, por creer en mí!